En la mañana de hoy nos hemos trasladado al sector de Chaparralito, aquí en el municipio Pedro Camejo. Estamos entre el Meta y el Curiepe, río Curiepe. En este sector, entre ambos ríos, como ustedes pudieron observar en el recorrido aéreo, es una mesa de billar, donde el narcotráfico lo ha seleccionado para establecer sus bases de operaciones en la construcción de las pistas clandestinas para el embarque de la droga que es introducida al país una vez que la aeronave está aquí a través del Meta y en sus camionetas pick-up, acompañados incluso con elementos armados, lo trasladan aquí, aquí la embarcan y la llevan a través del espacio aéreo hacia el norte. Lo importante es que esta es una operación que comienza con un reconocimiento para ubicar geográficamente a través de coordenadas las diferentes pistas y después comienza un proceso de destrucción a través de explosivos y aquí nosotros tenemos nuestros explosivistas preparados para este tipo de operación y este tipo de explosivo que utilizamos verdaderamente hacen un daño considerable a lo largo de la pista. Yo he pedido a los compañeros de la Fuerza Armada que están aquí que hagamos mayor énfasis y este año vamos a destruir 44 pistas. Ya llevamos 12, nos quedarían 32 pistas, 32 pistas. Pero cuando terminamos ese ciclo tenemos que volver a empezar. ¿Por qué? Porque ellos no escatiman esfuerzos para meter máquina, para traer volteo, para traer en las mismas pick-ups y volver, traen grava y piedra y vuelven a hacer su pista. Allí en esta pista tenemos cinco, cinco aeronaves inmovilizadas que son de este año. De las nueve que hemos logrado inmovilizar este año o incautar este año, cinco son de este sector. ¿Y cómo ellos desde aquí operan? Porque ellos todos los días no aterrizan en el mismo sitio por su medida de seguridad, sino que ellos van aterrizando en varios sectores para permitir que las drogas estén muy cerca de este lado y una vez que se va aproximando el incursor, ellos la cruzan y nos la colocan inmediatamente aquí. O sea, tengo una operación, a veces cuando la venimos aquí, la hacemos esperando que aterrize el incursor, entonces hay combates. Y nuestras tropas tienen que fajarse como los buenos allí, porque ellos no tienen compasión, pues y ahí que tenemos, nosotros tenemos que actuar también contundentemente. Estaba yo pensando aquí, hablándole con los amigos explosivistas, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra operación? De tal manera que no sigamos solamente haciendo los boquetes en las diferentes pistas, sino que podamos hacer un daño superior, un daño superior. Bueno, teníamos pensado, y lo vamos a estar analizando ahora en el CEO, ahora que hemos venido a hacer este recorrido, de a lo mejor instalar algunos campamentos en la zona para garantizar que ellos tengan que moverse de sitio, y nosotros iremos detrás de ellos igualito, porque esto va a ser, van a ser campamentos errantes. Debemos decir que casi todas las aeronaves que nosotros hemos incautado no tienen droga porque la hemos incautado al ingresar al espacio aéreo venezolano. Entonces se levantan una misión de F-16, los acompaña y los hace aterrizar, y entonces ahí viene la intervención militar. ¡Gracias! ¡Gracias!